Nos quedamos en esta parte donde, según yo, nos quedamos en la fiesta de Loke, ¿no? Del Ochi Loke, homie. Nos quedamos en la fiesta de Ochi Loke, que se fue al caño por dos cosas. Una, porque nos invaden los balas. Y otra, porque la fiesta está palorto, muchachos. Pero, según yo, nos quedamos en eso. Nos quedamos en que... Terminamos las misiones de Tempenny. Conquitábamos más territorios, al parecer. Y ahora solo quedan las de Sweet por el momento. Pero antes, ¿por qué no vamos al gym? Vamos al gym, vamos al gimnasio. Déjame nomás ver cómo tenemos el pelo del sonido. A ver, voy a disparar al aire. Un poquito más abajo. Un poquito, nomás un poquito. Creo que ya con eso está bien, ¿no? Ahí maté a la... bueno, ya animó. Ah, ni modo, la maté a la pobre, güey. Ni modo, güey, ni modo. Pues así pasa, ¿no? Es normal que por soltar una bala a lo estúpido, pues mates a alguien. Así a huevos, bien normal. Como un... Pero... Vamos al gym. Vamos al gym, había dicho, ¿no? Al gym. Sí. Sí, así es, bebé. Sí es, bebé. Que estas cajas se me hacen eternas. Se me hacen eternas cuando no estás moviéndote en una troca. Hola, ¿qué tal, señor? Señor policía. Señor de police. The police, baby. Como el... Como la banda. Vamos a ponernos... Este, acá, este. Mamados. Pero, este, pero antes de ponernos mamados, déjenme nomás comprobar una cosita, banda. No se vayan. Ahí está. Finos, señores. Ah, hombre, todo un streamer, güey. Por este profesional. Cállate, cállate, cállate. Entonces, había dicho que o pesas, o bici. Bueno, es que la bici es para la gordura, ¿no? A ver. Una bici. Ándale. Un bicicletazo. A ver. O métalo al seis. Al seis. No, no, no. Seis. No, espérate. Seis, dije. No. Sí, mira. Puro ejercicio. Pura fuerza en la pierna, paps. Pura fuerza. Fuerza fina. Fuerza G. Bueno, pues, pedalear, esprintar, nadar, pedalear más tiempo. Venga. Venga. Esto, esto es bueno para la salud. Sí, ¿no? Sí, a huevo. Tiene que serlo. Uuuh. Uuuh. Fino, señores. Ya. Ahora. Vamos a ponernos ponchados. Como diga mi abuela. Vamos a ponernos ponchados. Ponchados como punch out. Y ahora sí. Ya estamos. Ya estamos, Lady. Vamos a llegar a las treinta. Hasta las treinta. Está. Está. Es como un ejercicio bastante rendidor. Digo, ¿no? Digo. Estás cuadrado. Ya estoy cuadrado. Por fin, chavos. Ya estamos mamados. Ya no somos el mismo flaquillo. Ay, güey. Eso está cansando el CJ. ¿Qué pedo? Ok, ya. Suficiente. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Cuidado lo que estoy haciendo. Suficiente, suficiente. Estás bien. Estás bien, hijo. Estás bien. Íralo. Íralo. Ok. Hey, ¿quieres ir a la vuelta conmigo? No te va a hurtar. Neal. No te vas a gustar, hombros. Pero las calles son malas. Sí. Las calles. Las calles son peligrosas. Sí. Sí. Jejejejejejeje. Ya, pero ahora sí. Ya camina como mamado. Ay, güey. Perdí mi... Perdí mi stream. Ahí está. Es que lo ando viendo acá en segunda pantalla Mira, ahora sí, ya camina así como Como mamado, no, hombre La envidia, la envidia de los De los De los balas De los balas, a los balas les hubiera gustado Tener a alguien tan verga como yo Ya así bien soberbio, ¿no? Les da envidia, les da envidia, güey La neta A ver, por aquí no hay unos balas Para empezar a conquistar Este territorio Para que pueda ir a las pizzas sin Sin que me Acribillen pizza stack Mira, esta viene con la Con la tipografía En moradito para 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 que Quede claro que esto es territorio bala Como unas Dos pizzas Ya, 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 ya Con dos, tampoco lo queremos hacer Vomitar al CJ A ver, y ahora Como dije Quiero tratar de Sacar territorio, pero Pero pues si no hay balas Aquí en la querbilla Oh, ya los encontré Oigan ustedes, perras Oh, güey Oh Oh Todos ustedes contra mí Solo ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, no, ese era un civil ¿Qué pedo? Todos ustedes contra mí Solo Rodadita No más para verme mamón Rodadita Ay, güey No más para verme mamón Bueno, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú pinche gordito? Ahí está Muerto You're fucking dead You're fucking dead, bro You're fucking dead Al mamado de CJ No te lo andas con juegos Ay, güey ¿Dónde está? No mames Se metió aquí el cabrón Por eso me quedé así de no mames ¿Neta? ¿Really, man? ¿Really? ¿Eso te pudo haber ocurrido Mejor escondite, güey? No, pues al parecer no, güey Estás Estás tonto ¿Ese güey a dónde va? Se va a esconder como el cobarde que sos Recarga Sobrevive a la segunda oleada Ni necesito refuerzos, carnal Ni necesito refuerzos Es una vergüenza Como diría Sacelandia Es una vergüenza Es una vergüenza Callate Ya estamos Listísimos Ah, no ¿Qué pedo? ¿Por qué se buggean y se meten por ahí? Ok, ya la parte de la pizza Pues ya Es nuestra Vamos a buscar un territorio más Es que Como les repito No, no, este No le quiero hacer al cuento De expandirme a lo güey Porque pues De todos modos Es irrelevante para la historia O bueno Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vamos a la casa Vamos a la casa Así es Vamos a esperar hasta que amanezca Para que podamos ir con Sweet Están atacando a nuestro barrio Ay, carajo Es el que Ah, mira Pues te puedo ir con la novia Fíjate Te puedo ir con la novia Bueno, iba a ir con la novia Pero Veo que están atacando El maldito barrio El maldito barrio Que no me ha traído Nada Nada de cosas buenas Pero bueno Que se le va a hacer ¿Verdad? Ahí es en la autopista Acá Les voy a caer Por donde menos Se lo imaginan Esos pobres idiotos Ahí güey Oh, shit Por aquí no era Fuck Ahora quedé como Un completo sopenco A ver ¿Qué huele? Ya llegué Que aquí la mamán gratis Oh Ay, cabrón Oh, oh Quítate, quítate Idiota Oh, oh Oh, oh Se les enseñará Esta zona Sigue siendo tuya Sigue siendo tuya ¿Y tú qué haces aquí, hijo? Revisa estos criminales Hazlo No te quedes ahí, hijo Revisa estos criminales Hazlo A ver, vamos con la Vamos con la novia Que porque no la atiendo bien Aunque no sé A qué se refiere Con que no la atiendo bien Pero bueno Si siempre la ando Llevando a quien sabe Dónde Permiso Permiso Voy a recoger a mi piba A las 5 de la mañana Como cualquier persona normal Varía, ¿no? Como cualquier persona normal En este mundo Lo haría Me pedo Me pedo, pinche vieja ¿Qué pasa, baby? ¿Qué pasa, baby? Restaurante, comida Restaurante, bar O cafetería Restaurante no la No sé si sea buena idea Llevarla Vamos a llegarle Al pinche pollo A la verga Un pinche pollo A las 6 de la mañana Como huevos Es lo que haría Cualquier persona Sensata No, o sea My nails Dice, wey Acá la Quiere ponerse a disparar Desde las peligrosas Eso a quién le importa ¿Qué tal? Voy a estacionar Ahí mi Ay, mi Mi Toro cabal Y no me madre Ay, qué doméstico, wey Qué doméstico, wey Qué doméstico, bro Sí Ya Ya les Desbloqué El autoservicio Ya no estén chillando Nenazas Nenazas Ay, cabrón Ay, me dispararon En el neumático Ayúdame Ayúdame Me dispararon Ah, mi pierna Pronto serán incapaz De resistirse Sí ¿A quién le importa eso? A nadie Vámonos Ay, cabrón Quítate Oh, no No Un hombre Un hombre de azul Un pitufo Uy Oye, sweet Oye, sweet Préstame los condones Oye, sweet Estoy bastante cerca Eh Igualmente las 9 Y las 17 Oh Se vaya al diablo Ese cabrón Tampoco es como que quisiera Verle la cara Pero Vamos a adelantar el tiempo Nomás es un minuto Un minuto y medio Creo, pero pues Lo que había que esperar Pero pues me vale madre Güey Pues me vale Me vale Madre Listo, ya vengo Ya vine Pinche sweet Ya vine Ayúdame Ya Vamos a Los sepulcros Los sepulcros Los sepulcros Just like mamas What up Let's go Pop these motherfuckers out What's crackin? Hey look We gotta go do something real good What's happening there? What up What up What up What up What up What up Y ya resulta que ya de un día para el otro Ya soy una celebridad Así que Haz que esos pandillos se unan a ti Y te respetan lo suficiente como para ayudarte Ay esto Yo Esto Yo Ya lo sé hacer Carnal Esto ya lo sé hacer No es como que realmente los necesite Pero bueno Son para la misión Entonces venga Venga Si Entonces están a bordo Conduce hasta la parte de atrás del cementerio Antes de que llegue Kane Uh El de las luchas ¿No? El de la WWE El hermano del Undertaker Oh Cuanto más te respeten la banda Más miembros podrán Podrás reclutar Para tu grupo Oh Pow A ver Esperen un momento chavos Déjenme ver Porque ando escuchando Ah no Pensé que estaban tocando mi puerta Pero creo que no Creo que en el Venga Oigan 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 No le disponen a la policía Tampoco Queremos alterar El pedo era Este El pedo era sigiloso Era cauteloso Y ustedes ahí echando bala Como los Como los subnormales que son Oh Quítese Quién la manda a rolar Por esa calle Oh Se aventó Se aventó Yo no Uy Mira ese cochecito Papi Viste ese carrito Está bien bonito Wey Viste ese carrito Viste ese Oh Hay gente tan imprudente De ahí en la ciudad ¿No? Que veo Y ese led De conducir Como imbécil ¿O qué? Hola ¿Qué pedo? Ya llegué Esto es Esto es Ok CJ Ven Vamos Te enfocaste Unico Hombre Tampoc 그렇죠 Competiste Amén Podrame Unico Que SIGILOZOS Está Para ordenar A tu banda QueES Que Describo 죠 Aléjate De tu banda Y Mantén Unos Seguro que ese bus está usando armadura. Puede tomar una ronda o dos para descargarle a su cabello. CJ, ¡tienes cuidado de Kane! ¡Tienes cuidado de estas otras marcas! ¡Tienes que esperar aquí! ¡Ey, chicos! ¡Vámonos aquí! ¡Mátalos, mátalos, mátalos! ¡Oye, Kane! ¡Me pidieron que te matara! ¡Oye, Kane! ¿Por qué pareces cualquier otro bala genérico más? ¡Va! ¡Nomás porque tú me lo pides, Sweet! ¡Súbete al coche de Sweet y lleva! ¡Eh! ¡Sube al coche y lleva a Sweet y regreso a casa! ¡Oh, mátalos, qué fácil! ¡Qué misión tan fácil! ¡Ja, ja! ¡Por Dios santo! Bueno, pero apúrense, chavos. ¡Ah, chinga! Y el Sweet, ¿a qué hora se subió? ¡Órale! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, canche de tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Carajo! Ahí está. ¡Vámonos! ¡Echen bala, hijos! ¡Echen bala! ¡Pura bala fría! ¡Oh! ¡Politruco! ¡Politruco por ahí! ¡Adiós! ¡Adiós, perdedores! ¡Oh! ¡Ah! ¡Accidente y ya morí, güey! ¡Perdí! ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto, güey! ¡Puedo seguirme moviendo, güey! ¡Cómo ves! ¡Mujer! ¡Moto! ¡Me pegamos! ¡Jejeje! ¡Mucha policía! Ya nomás ando... Ando masacrando. ¡Ay, güey! Ya nomás ando forzando todo, ¿no? ¡Rowlin, CJ! ¡Rowlin, CJ! ¡Rowlin! ¡G.K. Rowlin! ¡Ah, no! ¡No, no es cierto, güey! Ese está bien funado Venga Ya, nomás a 15 Oh, quítate Yeah, volvimos We are back Ah, sí, claro, wey Ah, sí, claro, sweet Sí, claro, wey, ahorita Mira, hasta el poli bin así como de Ah, no mames, sí se dispersaron, ya no sé dónde están ¿Qué huele? ¿Qué huele? Ya se dispersaron, qué pedo Dispersaron, dijo Ya se dispersaron, qué pedo, ¿no? A ver, ¿podría ir con la novia otra vez? Para aumentar este proceso, ¿no? Bueno ¿Qué más me faltará hacer? Según yo, todavía queda una misión más Y ya después, ya es como la de La que termina la primera etapa del juego Pero la neta no me acuerdo Pero la neta La neta no me acuerdo Que no hemos pasado aquí con los muchachos a jugar billar, wey, qué asco Qué asco de amigos somos, qué asco Bueno, soy Soy yo, qué asco ¿Cómo se ve que ando medio perdido, wey? A ver, deja, voy a... Es que ando pensando qué más me hace falta hacer De actividades secundarias Pero creo que nada Entonces vamos a... Por lo menos nada importante Ah, mira, podré Entrar al mame este de las carreras A ver Según yo, ¿qué me piden? Porque sí me pedían algo, ¿no? Para poder entrar a las... A las... Carreras de aquí Pero según yo, sí me piden Algo A ver A ver, voy hacia acá, eh A ver, what the fuck ¿Qué está pasando? Hola Tu habilidad de conducción es bastante alta Para entrar en esta carrera ¡Oh! ¡Oh! Al parecer es habilidad Eh, wey Ya, ya, ya sé Ya tengo madreada la voz Pero es porque anduve Hablando todo el día, ¿saben? No les puedo decir con qué O por qué Pero sé si anduve hablando Todo el día Bueno, vamos a esperar A que amanezca Para que no... Para que no... Para que no parezca Que dependo de suite Todo el tiempo Voy a esperar Hasta que amanezca Bye A ver Guardar Dije guardar Dije guardar Cabrón 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 Como Cabrón El anime Pero sin el Cabrón Nada más así Cabrón Hola suite Préstame tu coche Hay menos riesgo De que explote Que no sea por ninguna otra cosa más Que no sea por ninguna otra cosa más Que quede claro Que quede claro Que quede claro ¿Por qué no puedo encontrar más chicas como tú? ¿Por qué no puedo encontrar más chicas como tú? No sé DJ Porque probablemente la sociedad Estuviera Jodida ¡Te has marcado! ¡Te has marcado! Escucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes me llenar? Tengo un poco de azúcar. Unidad de abajo, repite, unidad de abajo. ¡Dame un poco de cobre de fuego! Muy bien. Que donde están? Alguien me está disparando por arriba. No sé quién es? ¿Nadie? Entonces me lo estoy imaginando. Me estás diciendo que me estoy imaginando cosas. Oh sweet! ¡Aquí estás! Estamos bebiendo. ¡Los estrenos! ¡Déjate! ¡Vamos de aquí! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Si! ¡Yo le disparo! ¡Oh! ¡Sin apuntar! ¡Soy un crack! ¡Buzard 1! ¡Estamos tomando fuego! ¡Ni madres! ¡Ni madres! ¡Ni madres! No están listos para mi barbarosidad. ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Horas! ¡Ay cabrón! Ni mal... Ni el Michael Bay hace esas... Hace esa... Hace toda esa acción. Me voy. Me voy sweet. Ahí te quedas. ¡Órale papi! No tengo todo el día... ¡Yad! ¡Pero corre le va... ¡Oh! ¡Está de la acción! ¡Está de la acción! ¡Está de la acción! ¡Cifra el gas! ¡Cifra el gas! ¡Ey hombre! ¡Estoy corriendo a la caja! ¡Tengo un K aquí! ¡Oh fuck! ¡Secuencias sobre raíles! ¡Escuencias sobre raíles! ¡Jejeje! ¡La mamá está más vieja que tu jefa! ¡Escuencias sobre raíles! 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 ¡Gracias por raíles! ¡Me explotó en la cara! ¡Escuencias sobre raíles! ¡Lo sacamos mi cabeza, bebé! Que no se esperaban que unos pandilleros Tuviéramos este Una AK-47 Oh fuck Al frente o atrás Ah si al frente Oh espera Y ahora esto Oh no Que paso Que fue eso Se subió Que le pasa a ese demente No me voy a mirar Ah mis ojos Le estoy disparando banda No se pare Ay cobró Eso hago Eso hago Lo cubro Oh Pasarle Oh se atoró Se atoró smoke Se atoró mi arma Esto es LFBG No se atoró Hey ¿Qué de fuck? No se atoró No se atoró demente Wey Está loco Backup Smoke Backup No se atoró Oh man Vamos a morir Oh shit No se atoró Oh shit No se atoró 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 y esto se está complicando demasiado yo creo que ya no vamos a salir estos de aquí y de confesarles que yo no sabía que se iban a poner así ropero de nuevo hay y yo no sabía que se iban a tomar ese comportamiento tan hostil bueno y ahora se supone que creo que ya la próxima misión es la la de el momento sabes el el momento pero como le repito no sé si va a ver ambos una última vez con la con la novia mira la voy a llevar en este carrazo quítate quítate vieja alzada voy a llevar en mi carrazo que ya choqué huevos huevos todos ustedes huevos voy a ir al gimnasio bueno bueno ahorita voy con denis otra vez voy al gimnasio y ya hacemos la de suite otra vez sí 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 es un plan cien por ciento infalible a prueba de tontos holi ya llegué cielo no estás allá ni modo perdiste tu oportunidad vamos con los vamos a vamos al vamos a rellenarnos la salud en el clukin bill y hoy vamos al gim y ya vamos con suite hey suite hey hey suite wey que disfraces tan humillantes les ponen a estos pobres diablos la neta wey que se apiaden que se apiadan de su alma wey esos pobres clukity cluk cluk sir don't choke on the bone fragments cluk in a cluk 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 don't choke about it in the cluck cluck club ahí está finos señores me voy hoy wey me metí a la dimensión desconocida que pedo ahí está se vio bien raro como se buggeó la puerta ahí del clukin bill oh hey man back up ok vamos al gim a fortalecer la pata la resistencia gimnasio genton y yo creo que a ver vamos caminadora caminadora a nivel 6 venga a ver si no me parto de los hicos señores no bueno señores vamos a bajar la caloría que comimos ahorita en el en el clukin en el clukin bill así es así es si se está hoy ay me partí toda mi 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 cara si espérame que ando viendo que que se me trabo aquí en la página del face pero pues ni modo estamos en vivo y el show tiene que continuar bueno entonces una bici pues una bici ya una de a6 una de a6 no le hace daño a nadie cierto cierto no me make me mad por lo menos aquí no me puedo partir lo se coge es la parte buena hay que aumentar la resistencia desde ahora porque si va a haber cierto momento en el juego que si nos la va a pedir creo 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 porque me acuerdo a ver un poquitito más un poquitito más un poquitito más hasta que lleguemos a dos quinientos ahí está ahí mira hasta se va hasta se bajó un chinga el pinche cj un chinga impresionante maravillosa jugada no sé si ir con suido o guardaré la parte bueno bueno vamos a guardar vamos a guardar why not why not holi permiso bueno es que son la una de la tarde así vamos a guardar al diablo al diablo yo entro a la casa de los johnson porque es mi casa es mi jefa es la casa que me dejó mi jefecita mi jefecita ahí está ahí está a ver 19 horas vámonos vamos a brincar un poco unas 6 horas más y ya a la una de la mañana sí a la una de la mañana sí claro es un buen timing ¿no? hola hola ¿qué tal vengo a recoger mis ganancias? The Green Sabre y ya llegó el momento señores is all about yeah road street is king say it with me niggas road street is king road street is king what's up CJ where you been hey sorry bro I got caught up yeah you probably was hitting one of them ball around yeah I know what you was up to nigga you know it listen up y'all down with CJ right yeah he's been through a lot I mean we all been through a lot but CJ's helping us clear up the hood he's taking a fight to the enemy showing all is how it used to be what it used to mean to be a road street family CJ you my brother my running dog I should've never doubted it's nothing but you're home now partner yeah that's right home listen up I want all y'all to go get heated and meet me downtown under the Mulholland intersection we gonna roll on these ball motherfuckers alright I'll see y'all on traffic yeah let's roll yeah you in hell yeah I'm in I'm your running dog sweet yeah my nigga all right you gonna get heated up and I'll meet you at the crossroad uh momentos que duelen hey hey CJ it's Cesar man I'm kinda busy now something big going down F I gotta see you once tell you something look if it's about kindle don't worry we're cool alright no CJ you gotta come and see something something important need well we're gonna have to wait if you can't wait Holmes if I tell you you won't believe it it's just I swear ah okay I got about five so it better be good where you at I'm under the freeway north side of Vernon plus vea vea donde Cesar te espera debajo de la autopista uff 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 se va a descubrir se va a destapar no sé cómo aún hasta la actualidad no sé cómo es que Cesar vialpando se entera de este desmadre pero bueno no si creo que aquí lo explican oh ay choqué creo que sí lo explica aquí ahorita pero pero pues ahí está ay cabrón voy a explotar este auto antes de que antes de llegar con este cabrón we ah no mira ya llegué ya llegué sube al coche que está en el callejón oye esto es demasiado sospechoso sabes ay cabrón ¿y ahora? aquí no hay nadie we qué pedo el auto fantasma we so so drag me way across town to see what just in time I say take a good hard look over there so some ball is hanging around a dope spot so what just watch homie what the fuck oh no shit smoke what you into that's it look at that ride that's the motherfucking green saber shit smoke crash making you sell us out mom sorry yes I heard a woman poked around I didn't believe in myself but nah nah you did the right thing I owe you see I got a hotel sweet about oh fuck sweet look go get Kendall and take to a safe play what you thinking is sweet I think him and the homies walking into a track just go go no no wey no pusámonos en el mismo auto wey pa que te bajas el lotto esto a punto de está a punto de impulsionar Momentos de tensión Que le cambian la vida a la gente, cabrón Traiciones que duelen, traiciones que lastiman, güey La neta, güey, de compas Grove Street for Life, hijo de la chingada Grove Street for Life No mames, los están haciendo mierda No mames, se puso en modo serio Modo serio, todo el mundo modo serio Ah, me quitaron mi rifle de mi AK-47 ¿Qué les pasa? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué, cabrón? ¿Tú qué? ¿Quién te crees que sos? Se volcaron bien cagados Nada más aquí, güey Oh, se acercan más varas No, no ¿Qué pedo? ¿Por qué se volcaron así, güey? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No, hombre Yo soy la leche para eso de las pantallas Ay, no Ahí está, a huevo No, no Qué fácil Qué, güey ¿A poco no podías tú solo? Uy, ya valió ver Ey Ya, se acabó Se acabó esto Ahí te van a rodar los créditos, carnal, así Ahí te van a aparecer Verbella soñado Que vas por el mar No, no es cierto Tienes una caja en tu cabeza, chico ¿Cómo te sientes de eso? Mano, corta Por favor, hombre No puedo respirar, por favor Oh, bien Pero solo porque te dijiste por favor ¡Esta maldita madre! Intimida a los que intimidan a otros, Carl Es mi trabajo ¿Verdad? Ha, 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 ha Ya Ey, man Where we at? The middle of fucking nowhere Nice Fucking smoke Oh, sweet Sweet is alive Alive and inside He's in a prison hospital Being treated for gunshot wounds A waiting trial Yeah Somehow nobody's caught you yet Oh, yeah You should be glad, Carl Your moron brothers alive Your street trash soon to be turned out sisters alive And She's only sucking one grease balls dick Ha, ha Things are going pretty well for you, Carl So behave, nigga We want you to do a little favor for us, Carl I can't believe that that nigga smoke turned out, no? No Maaame Si ahora que? Y ahora donde... Pija estamos? Man, man Take it easy Homies for life Street loyalty That's all bullshit, Carl Didn't you learn that when they ran you out of town just cause you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy, he's an idiot Let me air this fuck around, hey No, 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 officer For once, let the kid do something good with his useless life He's gonna help us with the fight against crime Right, Carl? Yeah By any means necessary Now you stay the fuck away from smoke and stay the fuck away from us Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side Hey Hernandez, you gonna piss it all day? Come here Get your hands off me, man For some reason, we've got a little problem with a former friend of ours He seems to disagree with some of our methods Nah, who can do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar He'll whistle any tune Internal Affairs wants him to See, they got him hiding up Mount Chili in some place So they can manipulate his testimony any way they want to I want you to pay him a little visit, Carl And destroy all his evidence before he testifies Sort this out, Carl So Officer Tenpenny can sleep easy at night Man, we want evidence he ain't gonna talk Oh, Malditos puercos, wey Me sacaron de mi lu- de mi- de mi barrio, wey Me sacaron de mi casa Me sacaron de mis- de mi- de mis amigos y eran mi trajeron En- en medio de donde? En medio de la pinche nada, wey Aquí es cuando Grandes Fotos en Andrea se empieza a poner Interesante, caballeros Aquí es cuando las cosas cambian De- de formas que al principio del juego nunca te imaginarías Hacer, sabes? Aquí es cuando se empieza a poner Rico El asunto Y El asunto Unii 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 E